Él es Edgar Luna, un aficionado al fútbol por televisión de toda la vida. Sí, yo amo el fútbol por televisión desde chiquito. Nunca me he perdido un partido de la selección mexicana. Digo, nunca he ido a uno, ¿verdad? Pero los he visto todos por televisión. ¿Recuerdan el amistoso de México-Holanda, previo a Sudáfrica 2010, donde Holanda mete dos goles con Van Persie y México uno del Chicharito? Yo lo vi. Sin embargo, el sueño de Edgar de convertirse en el televidente aficionado al fútbol más respetado de México estaba a punto de verse frustrado ante la posibilidad de quedarse sin ver el próximo partido de México en el Mundial de Brasil 2014. Ahorita estoy pasando un problema muy fuerte que nunca había pasado porque me encontraba picando cebolla, ya sabes, normal, como pica la gente. Y pues lo normal, rompí la televisión, rompí la televisión, rompí la televisión. Y pues, pues eso, ya no tengo, no tengo donde ver el partido de México controlando. El problema de Edgar va más allá de solo no tener televisión, pues para su desgracia también le cortaron el servicio de internet. Bueno, rompí la televisión, me cortaron el internet, mi vecino cambió su contraseña del Wi-Fi. Y pues parece que el universo conspiró para que yo no pudiera ver el partido de México controlando, ¿no? Y pues no puedo ir, por ejemplo, a un Electra, a un Coppel, porque pues en los dos debo dinero y ya me conocen. Edgar es mi mejor amigo y yo creo que por los amigos uno debe hacer, pues, hasta donde uno puede, ¿no? Y si yo pudiera apoyarlo, lo haría, pero realmente no tengo manera. Entonces, pues solo me queda decirle a Edgar que no se desmotive, que no pasa nada. Yo creo que lo más importante del Mundial ya pasó, la fase de grupos. Y ya veo los partidos más importantes, los más intensos. Estuvo Irán contra Nigeria, Croacia contra Camerún, Honduras contra Ecuador. Ahorita se me ocurrió una solución que fue rentar un cuarto de hotel con Cable. Pero me equivoqué. Llegué a la recepción y me ofrecieron un cuarto con Tina y pues acepté por las prisas. El problema es que aquí los cuartos que tienen Tina no tienen tele. Mis amigos me dicen que vea el lado positivo, ¿verdad? No voy a poder ver el partido, pero voy a poder bañarme. Mientras todo México ve el partido. Sucios. ¿Recuerdan el partido de México-Landa de Francia 98, donde empataron 2 a 2 con gol de Luis Hernández en el minuto 94 del tiempo de compensación? Yo lo vi. Ante este alto grado de sufrimiento y la ausencia de conexión a internet, Edgar ha tenido que buscar actividades alternativas para evitar el aburrimiento y menguar el dolor el día domingo a las 11 de la mañana. Tengo todo mi domingo planeado. Todo. Excepto de 11 a 1. ¿Qué voy a hacer? Entre las actividades a las que el joven se ha visto obligado a recurrir, se encuentran algunas desafortunadas carentes de porras y de goles, como armar cubos de Rubik, leer libros, entre otros. Edgar Luna, quien viene de una ascendencia con una larga tradición de aficionados al fútbol por televisión, será probablemente ahora una burla y una desgracia para toda su familia. ¿Recuerdan el partido de México-Holanda de 1961, donde México le ganó 2-1 a Holanda con goles de Eduardo González y Francisco Flores? ¿Tú lo viste? No, no mames, yo no había nacido. Pero mi papá sí lo vio. Y yo vi la repetición. Para la dura verdad, Armando Dolores. ¿Veis? ¿Por qué? ¿Apóquita matro deuda? ¿Vale? No, no, no es ahí. ¿Vale? ¡Gracias!